Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la furgoneta Hyundai Stadia Kinder y como dice aquí el título, hora de llevar a los niños al colegio bueno, se trata de una versión pensada para el transporte escolar que tendrá como capacidad de hasta 15 asientos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el término Kinder tiene el significado de niños en Alemania y es el mismo que utilizó Hyundai para lanzar al mercado un producto de lo más lingular basado en su novedoso furgón llamado Stadia lo que se tiene en imágenes es un vehículo que hará las funciones como autobús escolar en Corea del Sur pero con mucho más estilo y con un tamaño reducido en comparación con los habituales buses dedicados a estos trabajos bueno, estéticamente no existen apenas diferencias con un Hyundai Stadia común y corriente porque esta versión tan solo incorpora una barra de luz en la parte frontal y posterior del techo así como una pequeña señal abatible de stop cerca de la puerta del chofer todo ello con una carrocería pintada con color amarillo muy visible bueno, recordemos que acá en Chile los furgones escolares también son de color amarillo y de ese mismo color también son los buses de Estados Unidos también escolares bueno, en la sección interior la furgoneta está disponible con 11 o 15 plazas todos los cinturones de seguridad son ajustables en altura para que se puedan adaptar a distintos tamaños de niños aparte de eso también posee un sistema de aviso cinturón de seguridad que le dice al conductor si los pequeños pasajeros están usando este arnés de seguridad bueno, dado que esta máquina está pensada para transportar a un grupo importante de niños la automotriz surcoreana también amplió la dotación de seguridad de serie de manera que el Stadia Kinder viene acompañado con un asistente para evitar colisiones frontales un sistema de mantenimiento de carril, detector del ángulo muerto y una alerta de tráfico cruzada posterior bueno, Hyundai no especificó el tren motriz de este modelo en Europa este furgón está disponible con un motor de 2,2 litros turbodiesel que tiene como potencia 177 caballos y como par máximo 431 nm también existe un bloque de gasolina atmosférico de 3,5 litros que tiene como potencia 272 Cb y como par máximo 331 nm también existen versiones disponibles con caja de cambio manual de 6 marchas y otra automática de 8 la firma automotriz coreana está creando toda una gama de modelos del Stadia dentro de los cuales se incluye el denominado LOD que es una versión para uso profesional posee dos o cinco asientos una parte posterior con unas dos puertas y una sección interior que tiene como espacio de carga 4935 litros aparte de eso, la mismísima Hyundai tiene la intención de introducir una versión camperizada los precios del Kinderpan parten de los 34,78 millones de wones algo así como 343 millones de pesos chilenos aunque con las, aunque con las, no, yo creo algo así como 30 algo así como 32 millones de pesos chilenos eso quería decir aunque con las ayudas disponibles la tarifa puede bajar hasta los 20 millones de wones y con esto me despido, adiós, comifuera, chao yo 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 Gracias.